Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Advierte el Procurador de Justicia de Normalistas Que no se permitirán más actos vandálicos en Morelia Y que quien cometa hechos violentos será detenido y consignado ante las autoridades Ellos continúan haciendo sus actos violentos En esa medida nosotros estaremos sacando las órdenes de aprehensión Y los estaremos capturando Quizás no cuando anden en bola Pero en cualquier momento En entrevista destacó que la dependencia a su cargo Cuenta con siete denuncias de empresas privadas Por el secuestro de unidades vehiculares Nosotros tenemos algunas seis, siete denuncias Que hemos recibido de parte de empresas privadas Y tengan la seguridad que de igual forma vamos a trabajar Y vamos a generar nuestras acciones A efecto de lograr el aseguramiento de toda la persona que haga violencia Informó que ya se cuenta con un grupo especial Que llevará a cabo la captura de las personas A las que se les gira orden de aprehensión por hechos violentos No vamos a hacer ninguna excepción por ningún caso Toda la persona que genere un hecho violento Va a correr la misma suerte Se le va a integrar una averiguación Se va a consignar Vamos a obtener órdenes de aprehensión Y se le va a dar a los grupos especiales Para efecto de generar la captura Godoy Castro destacó que ya existen avances De investigaciones sobre hechos violentos recientes Para Cuasar TV, Sandra Saenz